Hola amigos, bienvenidos a nuestro apartamento modelo de Vistas de la Floresta. Acompáñenme a hacer un recorrido dentro de los interiores de este apartamento. Nos encontramos en el área de la habitación principal. Si se dan cuenta, pues es un ambiente bastante acogedor. Es un ambiente que ofrece una vista muy linda. Este es el dormitorio principal. Podemos apreciar acá que cuenta con el área de walk-in closet y su baño privado. Sigamos por este lado, por favor. Este es un apartamento de dos habitaciones. Podemos ver que es una habitación secundaria en donde perfectamente cabe una cama hasta matrimonial, ¿verdad? Seguimos por acá en el recorrido de nuestro apartamento modelo. Este es el baño de visitas o baño también para el dormitorio secundario. Si se dan cuenta, pues son los mismos acabados que tenemos en el dormitorio principal. Quiero comentarle que los artefactos sanitarios y del baño, pues son artefactos de primera calidad. El área de lavandería, porque pues lo entregamos con estas puertas corredizas. En donde tenemos en el interior nuestra área de lavandería. Estamos en el área de la sala. Es un área bastante acogedora. Es un área bastante bonita en donde, pues, se puede compartir en familia. Estas imágenes que ustedes pueden ver en este momento ahora son imágenes con fotos reales que tomamos por medio de un drone en donde podemos ver la vista que va a tener el apartamento real. Luego tenemos el espacio del comedor y la cocina. Es un espacio abierto en donde podemos estar compartiendo en la mesa, pero también cocinando y a la vez en un mismo espacio. Tal y como ustedes están viendo esta cocina, pues, esta es la cocina que nosotros entregamos. Entonces los invito a que nos puedan visitar. Nosotros tenemos el apartamento modelo en el lugar en donde se va a construir el proyecto. Tenemos una sala de ventas en donde tenemos asesores que les puedan dar todos los detalles del proyecto. Nos pueden buscar y nos pueden pedir alguna información adicional a lo que tenemos de promociones, ya que el proyecto es un proyecto que ofrece muchas bondades para los usuarios.